Puedo presentar a una persona muy especial que vamos a charlar hoy sobre sueños, la licenciada Virginia Gabel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, además escritora, terapeuta, docente, especialista en integración de la psicología del Oriente y Occidente. Además, también comparte sus conocimientos en distintos ámbitos en todo el mundo, Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mabel, un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir a lo largo y a lo ancho con todos quienes estén escuchando. Vos me escuchás perfecto, como si estuviera hablando una sola vez, no dos, ¿no? Una sola vez, no dos. Es un sueño. Quedate tranquila que se escucha muy bien. Hoy es una realidad. Muy bien. Contame un poquitito, ¿desde cuándo empezaste a estudiar el tema de los sueños? ¿Te fascinó el tema de los sueños? ¿Desde cuándo pensaste que los sueños, en los sueños está la clave para la solución de muchos problemas que tenemos? En verdad, hace 28 años que soy psicóloga y lo primero, antes de recibirme, que llamó la atención en mi interior fue que había otra visión del inconsciente que yo ya había estado explorando y que era una visión que en la facultad no nos enseñaban y que tenía, depende de la cultura, 3.000, 4.000, 5.000 años de antigüedad, porque el taoísmo, el budismo, el yoga, el sufismo, el zen, se ocuparon del inconsciente. Existe, de hecho, un yoga de los sueños tibetano. Entonces, para mí fue muy importante prontamente buscar integrar la visión del inconsciente, de los sueños, de aquellas antiguas psicologías que hoy en día revalida la psicología occidental, busca técnicas e información en ellas y también las neurociencias. Se están estudiando a los lamas, a los yoguis, a los meditadores, incluyendo en ello el efecto terapéutico de los sueños, que va mucho, mucho más allá de lo que hemos aprendido la mayoría de los psicólogos en cualquier universidad. Entonces, bueno, este paradigma se ha ido ampliando y parte de mi tarea es difundir esto tanto en las universidades como en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, que está a mi cargo, tanto en Buenos Aires como por Internet, que hace 10 años que doy cursos de sueños online. O sea que para mí es familiar trabajar con sueños de gente de todo el mundo y ver las coincidencias, las diferencias que hay en ese movimiento interno que se produce cuando armamos un grupo de gente con 10 países diferentes, por ejemplo. Virginia, acá tengo gente que me está preguntando qué pasa con un sueño recurrente y otros me están preguntando qué pasa cuando sienten que están soñando como el soñamiento en la conciencia. A ver, en los sueños recurrentes pueden suceder muchas cosas. Lo principal que tenemos que ver creo que es que el inconsciente funciona digiriendo la vida. Es decir, que nos comemos la vida. Nos comemos la vida significa que nos alimentamos de impresiones, no solo las focales, las que nos damos cuenta, sino también aquellas que el inconsciente absorbe sin que lo advirtamos, las impresiones subliminales. Entonces, cuando un sueño se repite, puede ser, por ejemplo, una, que estemos tratando desde el inconsciente de elaborar un trauma no resuelto, lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien es asaltado. Esto se observaba inclusive en los traumas de guerra, en un accidente, ante la pérdida de un ser querido. Volvemos a soñar. ¿Por qué? Porque el inconsciente está digiriendo eso, elaborando, decimos los psicólogos. Y en sueños se manifiesta la misma situación repetidamente, en cada caso con ligeras modificaciones. No es raro, Mabel, por ejemplo, que alguien al final de un proceso de duelo tenga un sueño de cierre que, siendo que se repitió un mismo sueño una y otra vez, ahora el sueño tiene un final diferente y la persona despierta distinta. O un sueño de un trauma que la persona puede enfrentar un temor que antes no podía enfrentar. Entonces, los sueños repetitivos pueden ser eso, o puede ser, por dar una segunda opción, que el inconsciente nos esté marcando, a través de un sueño que ya hemos tenido, que estamos haciendo lo mismo que ya una vez hicimos antes. Cuidado, cuidado, Virginia, que eso te trajo malos resultados en vínculos anteriores y lo estás haciendo de nuevo. Entonces, hay cierto tipo de sueño que se repite porque el inconsciente, que tiene su propia inteligencia autónoma, nos avisa que estamos repitiendo en verdad un arquetipo, una actitud. Es en relación a la primera pregunta y habría más respuestas, porque el inconsciente es complejo, pero con estas dos ya tenemos para investigar, seguramente para quien hizo la pregunta. En relación a, si entiendo bien la segunda pregunta, ¿podemos tener sueños lúcidos, conciencia del sueño? Entiendo que más o menos va por allí la pregunta. Hay veces en que sí nos damos cuenta de que esto que estamos viviendo es un sueño. Hay gente que inclusive practica el poder tener voluntariamente sueños lúcidos, lo cual puede ser alguna vez una buena experiencia, pero no lo recomendaría como algo habitual, porque el inconsciente sabe lo que tiene que hacer y es mejor que le pidamos en todo caso ayuda para respuestas, para problemas que tenemos que resolver. A esto se le llama sueño... ¿Cómo podemos hacer esto, Virginia? A esto sabés que... ¿Cómo podemos...? Sí. ¿Qué técnica hay para que antes de dormir podemos pensar o sentir algo que la persona pueda hacer antes de dormir? En principio esto existe desde hace siglos. En Grecia había más de 300 templos de ensañar y en Japón todavía existen. Es decir, que se iba específicamente a hacer ritos para tener respuesta a través de los sueños. Hoy en día se conoce esto bajo la luz de que, en vez de pedírselo a los dioses como se entendía en aquel entonces, se lo pedimos, yo digo, en verdad, al dios más cercano a su domicilio, a nuestro propio inconsciente, porque el núcleo de nuestro inconsciente desde este paradigma es el sí mismo, como decía Jung, la porción del todo que encarnamos. Entonces, de algún modo, podríamos decir que le pedimos al dios que nos habita, a la porción del todo que está en nosotros. Entonces, ¿cómo se hace una incubación de sueños? Sería un poquito el tiempo del que disponemos y eso requeriría toda una preparación. Pero en principio podemos decir que la persona, cualquier persona, siempre sueña, porque hay gente que dice, yo no sueño. Todos soñamos 20 a 40 sueños cada noche. ¿Podemos entrenarnos en recordarlos? Sí, podemos entrenarnos, que eso sería el primer paso. Entonces, entrenarse en recordarlos, en dormirse, por ejemplo, dormirse teniendo el diario, un diario de sueños al lado de la cama, un grabador, para que sea lo primero que hacemos a la mañana. Y a la noche, si bien la técnica de incubación es más compleja, y de hecho, en los cursos online de sueños suele ser el último de los módulos, porque hay que aprender muchas otras cosas en relación a cómo vincularse con el inconsciente, podemos decir que, antes de dormirnos, el último acto es un acto de reconcentración y de contacto consigo mismo. Lo cual, habitualmente, la persona se duerme mirando televisión, o escuchando radio, o leyendo el diario, lo cual es muy tóxico. En verdad, el último acto podría ser centrarse en hacer contacto con quienes somos, eso que está más allá de todos nuestros traumas, de las impresiones del día. Hay algo que es nuestra verdadera identidad. Ese es el núcleo de nuestro inconsciente. Y eso busca expresarse a través de sueños. A ese inconsciente podemos pedirle un sueño de incubación o ayuda para un problema concreto que tengamos. ¿Cómo lo hacemos concretamente? Yo diría cerrar los ojos, respirar profundo, como cuando los que estén acostumbrados a meditar, y buscar sentir que uno puede ser escuchado por eso profundo. Y pedirle como uno lo pediría en cualquier oración. Pedirle ayuda visualizando el problema concreto que estamos teniendo. Esto no quiere decir que la respuesta llegue esa noche. De hecho, de textos muy antiguos, hasta de Hipócrates, se sabe que un sueño de incubación podía pedirse durante muchas noches hasta que viniese una respuesta. Y la respuesta, Mabel, no siempre llega a través de un sueño. Hasta Jung decía, para enunciar algo simple, hemos perdido algo, no sabemos dónde lo hemos guardado. Lo buscamos denodadamente y no lo encontramos. Ahora estoy parafraseando a Jung. Y de pronto, antes de dormir, lo consulto con la almohada, como decían los árabes, almohada, palabra árabe, que también tenían templos y técnicas para incubar. Y al día siguiente me levanto y se me ocurre que voy a buscar determinado papel. Abro un cajón, sí, encuentro ese papel. Y debajo del papel está lo que buscaba. Es decir, que el inconsciente no mandó un sueño. A Dios le pasa exactamente eso. ¿Viste? Es decir, que no mandó un sueño de incubación, pero mandó una acción vigil, que puede a veces ser mucho más valiosa. Por ejemplo, no sé cómo pedirle aumento al jefe o hablar con una persona. Entonces, quizás no tenga un sueño. Pero tengo en el momento la palabra justa en la boca, que se elaboró, aunque yo no lo sepa, mientras soñaba, ¿sí? Muy bien. Virginia, vamos a darle a la gente un minutito. Te voy a pasar algunas preguntas y vamos a la música con Hernán. Gracias. Con todo gusto, espero. Te cuento lo que me pregunta la gente para ir bien concretito a los temas. Una persona me pregunta por qué sueño que tenga una hija si ella no lo tiene, no tiene hija. Y otra me pregunta por qué siempre sueño que tenga un accidente de carro. En principio, cada sueño tiene que ser interpretado según el soñante. Esto se conoce desde siempre. Hasta lo dicen los griegos en el siglo II ya. Artemidoro de Efeso lo decía. Es decir que cada sueño requiere que uno conozca la realidad del soñante, las preocupaciones actuales. Es decir que yo, por ejemplo, no tengo hijos. Que yo sueñe que tenga una hija es distinto a que lo sueñe esa persona o cualquier otra. Hay que investigar la realidad de esa persona. A veces un hijo, por ejemplo, representa un nuevo proyecto. A veces un anhelo de no haberlo tenido. Y si hay algo que no sirve, siempre lo repito, es los diccionarios de sueño. Justamente por eso, Mabel, porque cada realidad interna tiene una simbología diferente. Por ello es que entrenarse en recordar los sueños es entrenarse en comprender cuál es mi propia simbología. Es decir, mi inconsciente, qué símbolos usa para decirme lo que él me quiere decir a mí. Y eso no está en ningún diccionario. Está en mi propia experiencia de vida, es decir, la del soñante. Ni siquiera el terapeuta lo sabe. Cuando a Jung le preguntaban ¿He soñado tal cosa, doctor? ¿Qué significa? Y él solía contestar risueño como era él. La verdad no tengo la menor idea. Vamos a ver juntos de qué se trata. Perfecto, Virginia. Quiero que me cuentes un poquitito más ahora lo que estás por hacer en la Posada del Té, que es un lugar que yo súper recomiendo en Argentina a nivel talleres de evolución y demás porque tienen cosas impresionantes como que te tienen a ti también. Y para la gente le voy a recordar el teléfono si quieres llamar también para preguntar cosas a nuestro programa es el 4781-0669-MANTRA-FM-91.9 Así que dime dónde te pueden encontrar si tenés una página de internet para ubicarte que Hernán, que es un divino, la va a poner en el chat. Y también cuándo es el seminario y cuándo la gente puede ya anotarse y en qué lugar. Con todo gusto y te agradezco la generosidad. Sí, la Posada del Té es un lugar magnífico con gente muy bella. Allí estuve dando hace poco una conferencia sobre la inteligencia del inconsciente y voy a estar dando un taller presencial sobre sueños de ocho encuentros. Desde este miércoles a las dos de la tarde empieza allí en Martínez, en la zona norte de Buenos Aires. Son dos horas, ocho encuentros. Y es cerca del pasaje de Ardo Rocha. En la página de la Posada del Té la van a poder encontrar en forma precisa. Y también el día 19 de septiembre voy a estar dando un seminario que es online en donde se trabaja con sueños de los participantes de todo el mundo. Y bueno, pueden encontrar todo este material ahí. Hay material didáctico y clases por internet en contacto directo conmigo y con los compañeros del grupo. Es muy interesante porque se trabaja aún no conociendo a la persona con una enorme profundidad porque los sueños nos acercan grupalmente. En los sueños se vivencian los conflictos humanos que todos tenemos. Y comprendiendo el sueño de otro nos comprendemos nosotros mismos. El sitio web es www.centrotranspersonal.com.ar Y también estamos en Facebook bajo el mismo nombre Centro Transpersonal de Buenos Aires. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias por haber estado en mi programa. Realmente ha sido un placer. Te vamos a volver a invitar porque el tema de los sueños es fascinante y quedaron pendientes muchas preguntas aquí. Así que en breve te vamos a volver a invitar. Muchas gracias a vos y a todos los oyentes. Hasta pronto.